mi bella venezuela nos encontramos en el centro de prensa esperando a nuestra vino tinto donde estaremos recogiendo sus impresiones ante el juego ante brasil usted será testigo de toda esta emoción a través del canal de la generación de oro por aquí por tv es el canal que sonríe contigo